Hoy vamos a imitar a Sofía. Ok, vamos. Chispo! Y vos es chispo! Chispo! No, 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 no estoy delgado. No, chispo! ¿Y si dicen algo? Entonces si nos ponemos verde y azul para contenerlo. ¿Qué? Pues bien, está bien, Sofía, ¿qué piensas? ¿Qué? Ay, yo no sé qué te pasa a JJ, está como, como guada. Bueno, yo investigué y según los especialistas de gatos de Japón, la gata quiere pizza.